Comenzamos con el reto de poner el poder de la computación en las manos del mundo entero. Ya en 1998, diseñábamos algunos de los primeros dispositivos Touch y Wireless del mundo. Recurrimos a nuestros socios sin fijarnos límites en cuanto a la innovación. En 2000, fabricamos uno de los dispositivos más populares basado en la experiencia Touch. Entonces, comenzamos a fabricar dispositivos más fáciles de usar, incluyendo uno de los primeros smartphones Touchscreens del mundo y un dispositivo que permite la utilización de un teclado o una pantalla sensible al tacto. Contemplamos el potencial de los 3G en forma temprana e introdujimos algunos de los primeros teléfonos, aprovechando las ventajas de sus nuevas características. Yendo aún más adelante, agregamos la capacidad GPS a nuestros equipos. En el 2007, cambiamos la forma de interactuar con los teléfonos. Basado en la investigación de gestos, les proporcionamos el uso fácil e intuitivo del HTC Touch. En el 2008, lanzamos el sorprendente HTC Touch Diamond, llevando a la experiencia Touch aún más allá. Ese mismo año, anunciamos una nueva forma de experimentar Internet con el primer teléfono Android Google del mundo. En el 2009, introdujimos el HTC Sense, una experiencia para el usuario que cambia fundamentalmente la forma de utilizar el teléfono, haciendo que las cosas simplemente funcionen como deben. Nuestro lanzamiento más reciente, uno de los primeros teléfonos Android 4G del mundo, constituyó uno de nuestros compromisos en proveer experiencias más rápidas y fáciles en teléfonos celulares con Internet. Durante toda nuestra historia, la industria ha sabido reconocer nuestra curiosidad e inventiva. Hoy, tenemos el orgullo de ser considerados como una de las compañías más innovadoras del mundo. Hemos recorrido un largo camino, pero aún hay algo que sigue sin cambiar. Siempre han sido ustedes nuestra prioridad, inspirándonos a crear los teléfonos que les gusta usar. Gracias. 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 Gracias.